Hoy te pregunto que será de ti, me tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero te olvido recordar... ¡Vamos! 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 ¿Es para que venga el hombre allá? ¿Cuál es la cámara? Acá para el cuadro. Tres costares y un bolero, dos meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Andrán diciendo por la calle, que solo le desviela el viento, el mismo que no quiero faltar... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te atreves a volver a darle vida a lo que estaba muerto? La soledad me había tratado bien y me distingue para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver a ir con la torre? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver a volver a la torre? La torre de la torre en la torre. El mazo del mazo de la torre. ¡Viva! 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 Viva! ¡Gracias! 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 No se tapen ahí. 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 No se tapen ahí.